... Empezamos con un bipi, ¿eh? Sí, no, vamos bien, vamos bien. No tener sol, que es lo que no me fastidia. No tener sol, que es lo que no me fastidia. No tener sol, que es lo que no me fastidia. No tener sol, que es lo que no me fastidia. No tener sol, que es lo que no me fastidia. No tener sol, que es lo que no me fastidia. No tener sol, que es lo que no me fastidia. No tener sol, que es lo que no me fastidia. No tener sol, que es lo que no me fastidia. No tener sol Bipi. No tener sol, que es lo que no me fastidia. No tener sol. Tiene que estar escondido porque venía corriendo y se ha parado. Claro, no ha visto. Tiene que estar escondido porque venía corriendo y se ha parado. Tiene que estar escondido porque venía corriendo y se ha parado. Tiene que estar escondido porque venía corriendo y se ha parado acá. ¿Has visto las cerezas? Estos son de los de verdad. ¿No hay alguna gorda? ¿Coge? No, coge, claro. Eso no es mío. Ya coge y luego venga. Eso es robar. Lo que da el camino es para el vecino. Eso no está en el camino. Bueno, al lado del camino. Mira esa ramilla, se ha secado. ¿Qué tanto que la gente coge? Joder. ¿Qué tanto? Ahí, ahí. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Ha guardado ya el agua? ¡Sí! ¿Ves? ¡Sí! Las salas los tiempos después Algunos pasien Byrne Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén.